hola qué tal y bienvenidos a las divulgaciones de guardatiempo en este vídeo os voy a explicar cómo usar el bisel rotativo de vuestro reloj da igual que sea unidireccional da igual que sea bidireccional y estoy seguro que voy a explicaros alguna utilidad que vosotros no conocíais eso es lo que espero en todo caso me decís en comentarios si habéis aprendido algo nuevo que esa es la intención decir que este vídeo pues parte de la idea del reto que lanzó javier r watchdog que os dejaré pues el enlace en la descripción y en una tarjetita en donde mostraba a nivel práctico cómo usaba él el bisel de su reloj la verdad que el vídeo está muy bien porque ves en la práctica en el mundo real cómo se puede utilizar el bisel rotativo de un reloj pero para mí tenía algunas carencias y por eso decidí hacerlo diferente vamos a ver primero deciros yo no suelo usar el bisel rotativo de los relojes así que mi contenido aunque lo vais a ver con el reloj va a ser más teórico que práctico donde javier pues lo hacía muy bien y mostraba diferentes casos de uso sin embargo la utilidad va a ir más allá de contar el tiempo transcurrido que es lo que para lo que están destinados los biseles rotativos unidireccionales de un reloj de buceo es decir contar tiempo transcurrido o contar tiempo que queda lo podéis usar con cualquier tipo de reloj que tenga un bisel rotativo da igual que sea bidireccional como unidireccional y da igual que sea un bisel específico para la función que os voy a contar venga vamos a comenzar empezamos con con esta muestra este es un tempore lux vintage one es un reloj de buceo y lo que os voy a explicar es la función de segundo uso horario si os estáis fijando el reloj va a marcar la 1 y 41 de aquí a poco y supongamos que queremos controlar un nuevo uso horario el tiempo en otra zona para no hacerlo muy difícil pues vamos a suponer que en esa otra zona en vez de ser la 1 y 41 es pues una hora menos así que movemos la flechita a una hora menos que quedaría a las 12 y 41 así más o menos vamos a avanzarlo para que se vea mejor ahora lo voy a poner a las 3 y 41 dos horas después del ejemplo vale hora local 3 y 41 y que nos indica el bisel pues que sería la una las dos las dos y 41 más o menos es decir contaría una hora menos simplificando lo puedes ajustar a cualquier zona horaria y lo que hace es pues te evita la resta bueno es buen momento para suscribiros y vamos a continuar con la segunda utilidad la segunda utilidad es el telémetro ya expliqué en un vídeo que el telémetro sirve para para medir distancias a diferencia del taquímetro que mide velocidades la ventaja que tiene el telémetro es que es lineal como sabéis espacio es decir para medir distancias espacio es velocidad por tiempo os dejaré también en la descripción el enlace a ese vídeo donde explicaba el telémetro y el taquímetro pero os hago un resumen para qué sirve pues para medir la distancia la distancia a la que está un cañón cuando dispara o típicamente la distancia a la que está una tormenta que tenemos que hacer pues bueno cuando escucha cuando vemos el rayo simplemente ponemos el bisel a cero fijaros aquí ahora ha aparecido el rayo pum y ahora vemos el trueno han pasado tres segundos vale sabéis que el rayo es el relámpago la luz y el trueno es el sonido podemos considerar que la luz va a una velocidad ilimitada porque es tan rápida que es instantáneo 300 mil kilómetros por segundo pero el sonido va a 340 metros por segundo a nivel del mar qué pasa pues que esto es muy fácil de contabilizar si han pasado tres segundos pues quiere decir que la tormenta está a pues un kilómetro más o menos 340 por 3 pues bueno así estimamos la distancia y como es lineal pues es multiplicar cada segundo por 340 y tendremos la distancia en metros de la tormenta esto era el telemetro el siguiente pues el siguiente son las frecuencias y las frecuencias pues la frecuencia respiratoria o la frecuencia cardíaca tampoco nos requiere que contabilicemos nada vamos a ver supongamos que empezamos a contar respiraciones o pulsaciones por minuto vale sabéis que un minuto evidentemente son 60 segundos con lo cual el resultado será dividir vamos a esperar hasta que llegue a 30 por ejemplo para hacer el cálculo más fácil vamos a esperar vale estamos contando y decimos pues 60 vale pues cuando ha llegado a 30 porque ha recorrido 30 segundos si hemos contado 60 pulsaciones serían 60 pulsaciones en medio minuto es decir 120 pulsaciones por minuto al final es tener clara la escala que 60 segundos son un minuto y hacer la división entre lo que has contado y el tiempo transcurrido bueno y si fuera pues en vez de frecuencia cardíaca pues frecuencia respiratoria pues lo mismo otro ejemplo el ejemplo más avanzado y más peculiar es el de la orientación para eso escogido este posto cancibia porque viene con un bisel veis que está graduado con los puntos cardinales cómo funciona que tenemos que poner el reloj así en horizontal y tenemos que cuadrar la manecilla de las horas con la posición en la que tenemos el sol vale para hacerlo fácil vamos a suponer que el sol está apuntando más o menos hasta aquí a las 10 vale quiere decir que el sol está hacia allá lo vemos hacia allá entonces movemos el bisel porque lo que dice este uso es que el sur quedará entre en el punto medio entre la posición donde esté la hora y las 12 vale pues ya estamos orientados con el sol el sur está para allá por lo tanto el norte está para atrás y a medida que vaya pasando el tiempo de la hora cuando sea una hora nueva pues tendremos que hacer lo mismo tendremos que mover el bisel para orientarnos pero bueno nos permite utilizar el reloj como si fuera una brújula ya os digo si vuestro reloj pues no tiene los puntos cardinales en el bisel pues no importa simplemente tendréis que tener un poco más de imaginación y memorizar lo que funciona pues a las 12 norte a las 3 este a las 6 sur y a las 9 oeste si vuestro reloj en vez de tener índices horarios son numerales horarios de 12 horas pues los tiene de 24 o de minutos pues lo mismo lo podéis usar igual pero tendréis que memorizar un poco las posiciones esto ha sido todo espero que os haya parecido interesante y os emplazo a la siguiente este vídeo está patrocinado por mí es decir por la saga a contrarreloj paul davis un conjunto de seis novelas en las que si te gusta la relojería la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes en esclarecer asuntos de fraudes de robos de aseguradoras son tus libros los tienes a la venta en amazon tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel y la verdad que te recomiendo que los pruebes como no voy a incitarte a que los compres pásate por javier gutiérrez chamorro puntocom donde se han publicado varios relatos gratuitos échales un vistazo y si te gustan adelante qué vídeo salta a mí y dale no 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 no